Hola amigos, aquí comienza Cortos de Nasta, automovilismo y más. Un programa de Chisari Club, donde vamos a desandar 120 minutos hablando de nuestra pasión. El cuarto de milla y la solidaridad con preparadores, pilotos, disfrutando la velocidad donde se debe. Las pistas, conduce Daniel Nono Chisari. Atención, ya estamos alineados y largamos. Ah, no corran en las calles. Atento, gordos de Nasta, te va a correr el minuto. Gordos de Nasta, te estás corriendo un minuto. María Traverso y soy fanático de gordos de Nasta. Hola, 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 ¿cómo están todos? Aquí comienza Gordos de Nasta, automovilismo y más. Un programa del Chisari Club, que hace rato que no lo digo. Y que en realidad nació siendo un programa del club y que después, bueno, el club no hizo más encuentros y quedó ahí en stand-by. Algún día volveremos. Bueno, transmito desde mi casa por el tema del COVID. Estoy en Morón. Tenemos 22 grados aquí en la capital del mate amargo con picles. Hoy es 30 de noviembre y la verdad que estoy increíblemente 30 de noviembre y todavía sigo encerrado desde marzo. Hoy vamos a charlar con Héctor Gambarte. Vamos a charlar con Héctor Gambarte y vamos, como siempre, una charla así, entre amigos. Y de paso, conocer un poco más de su vida. Ahora, vamos a ir al segmento Gustavo Digón. Y mientras les doy las novedades que hay en el segmento Gustavo Digón, voy a dejar la foto puesta. Para volver a esa magia de la radio un poquito, que la extraño muchísimo. Voy a dejar puesta la foto y yo voy a hablar en off. Y después hago un par de tanditas y lo presento a Héctor. Pero escuchen la info, que está buena. Y bueno, nada más que agregar. Así que en un ratito volvemos con todo y cuando llegue Héctor, estará Héctor. Ya me entro a distraer porque veo todas las cosas que ustedes no ven. Yo las veo todas acá en la pantalla y veo, pero bueno, bárbaro. Así que vamos entonces al segmento Gustavo Digón. Este es el segmento Gustavo Digón. Bueno, acá estamos. Seguimos acá en el segmento Gustavo Digón. Ahí estoy en esa foto que ustedes ven. Estoy con Gustavo en la radio que... En los principios del programa. Con Gustavo, un gran amigo. Bueno. Les digo lo siguiente. Les cuento. Tengo información del Galvez. De Avellonera, se suspendieron los 300 libres y después no tengo más información. No... No hay... No mandan... Habíamos quedado que me iban a mandar... En un grupo de difusión, pero no lo hacen. Así que yo me quedo sin información. Así que sí, tengo que del Galvez, de San Pedro, del Galvez de nuevo y del Picódromo. Les digo lo siguiente. Bienvenido a MW 402 metros Speed Shop. Gracias por sumarse a los sponsors del programa. Galvez, final del campeonato de verano, el miércoles 2, el miércoles 2 de diciembre, corren la 2, 3, 4, 4 intermedia y 5. Y el jueves 3, corre la 6, la 7, la 8, la 9 y la libre. Esto es competencia, ¿eh? Hay que tener en cuenta, ya empiezan las competencias. De todas maneras voy a decir, porque hay de los 300, me parece que cambiaron un poco las categorías y las clases y, bueno, les quiero decir cómo es la historia. La clase 1, tiempo declarado, mínimo 10.50, en 250 metros. La clase 5, es 10 segundos. La 6, 9.50, la 9, 9 segundos. La 10, 8.50, la copa de oro 8.20, como siempre, que es libre y en 201 metros. Y la clase libre 2, 8 segundos en 201 metros. Eso es la información que tengo, pero eso lo recibí del Facebook. Bueno, les cuento entonces. San Pedro, vuelven las competencias. El domingo 20 de diciembre, fecha libre, última fecha del campeonato, Juan María Traverso, corren las 6, las 7 y las 9, que no habían corrido en ese momento. O sea, arrancan corriendo la última fecha del campeonato, Juan María Traverso, y arranca el campeonato, este, el campeonato, ¿cómo es que se llama? Reapertura, el campeonato reapertura 2020. El orden es 8, libre, 7, D, 4, L, libre calle, 10, 3, 4 y 5. Reitero, las 6, 7 y 9 corren por la final del campeonato, Juan María Traverso. Después, por la pandemia, se suspendió todo. Y, bueno, ahora reabren y el orden es, corren 8, libre, 7, D, 4, L, libre calle, 10, 3, 4 y 5. Otra cosa del Galvez. El martes primero, mañana, mañana, de 19 a 0 horas, hay pruebas libres, cupos limitados. Este, bueno, anótense. Ah, quiero felicitar que sí me enteré, pero me enteré por pucho, que hizo 6.30 con 4 de reacción en Avellaneda. Con respecto a el picódromo, les voy a contar que el viernes fue un viernes medio raro y no anduvo la aplicación, así que, y yo no tuve el acceso a, porque se pinchó el programa que, donde guardan toda la información. Lo que quiero contarles es, entonces, que si el domingo 29 la 1 y la 2 la ganó Manja Tobías Manja Tobías Creo que lo pronuncié bien La 3 Barsanti Gonzalo La 4 Raniti Antonio La 5 González Seiler Tomás La 6 Alfei Alfei Alan La 7 Palacio Juan La 8 Vicente Federico La 9 Zavala Nicolás Si, si esto es así, es así. Y si no es así, mala suerte. Bueno, recuerden que el Instituto IFAN tiene abiertas las inscripciones para los cursos 2021. Aprovechen a anotarse porque le ganan al dólar con esto. Bueno, es una manera de ver las cosas. Bueno, el segmento Gustavo Digón está diría que terminó con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 Entonces vamos a ver cómo es la historia. Volvemos acá, a ver Hola, ¿cómo están? Ahora sí vamos a ir a las dos tanditas esas que les dije Ahí estamos A vos que te gusta acelerar ¿No te gustaría volar? Vuelo de bautismo una experiencia inolvidable Tiempo VIP expertos en vuelos Regalá un vuelo para el cumpleaños para fiestas para aniversarios También paseo publicidad fotografía filmaciones traslados especiales vuelos nocturnos Info 15 68 02 60 80 También al 15 37 42 34 56 Tiempo VIP expertos en vuelo Date el gusto No te vas a arrepentir Reserva en tiempo VIP punto helicópteros arroba gmail punto com Tiempo VIP expertos en vuelo Todo es más lindo desde las alturas Para tu proyecto lo mejor Butacas JN livianas Muy buenos diseños hechas por profesionales Anota 11 32 34 39 19 Emilio Clavería Para tu proyecto lo mejor Modena Potenciación de motores Proyectos Swap Whatsapp 11 26 7 4 22 99 Buscanos en Facebook Youtube e Instagram como Modena Taller Gamma Contiments Espárragos de tapa y a medida bajo plano para tu proyecto de competición Bulones y espárragos de ruedas para competición Asistencia a talleres Bulonería en general Abrazaderas Perfecto Presión y Superpresión Disco de corte y miles de cosas más para talleres Gancho de remolque con colocación en auto y en pick-up Reparto a talleres Avenida Cruz 2586 Soldati Capital Federal Teléfono 11 358 12204 Los mejores equipos confían sus proyectos a rectificador Avenida Marcelo T. de Alvear 2544 Ciudadena Teléfono 5648 9420 Ventificador Alema una empresa joven pero con experiencia rectificadora y levas lema confíale tu proyecto cursos 2021 primer instituto con protocolo COVID-19 aprobado IFAM Instituto de Formación Automotriz Morón abiertas las inscripciones mecánica electricidad preparación cuarto de milla inyecciones electrónicas audio car Avenida Hipólito Yrigoyen 741 Morón teléfono teléfono 6072 7231 whatsapp 1163 70 57 99 instagram arroba IFAM Morón siempre pensando en tu futuro Michael Michael Schumacher es el campeonato MW 402 metros speed shop venta de elementos de competición representantes oficiales Fultes y FTX avenida Hipólito Yrigoyen 2602 lanús oeste teléfono 11 58 10 07 59 también 11 38 67 75 03 buscanos en facebook y en instagram como MW speed shop bueno 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 fue este ya terminamos le pido mil disculpas a al amigo al amigo Héctor Gambarte que ya lo presento en este instante Héctor cómo te va hola no no todo bien perdoname la demora cómo estás no no pasa nada todo bien acá estamos estás en el auto sí sí estoy en el auto porque estamos estamos en una quinta es el cumpleaños de mi sobrina ajá sí 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 me vine me vine para acá porque es en una quinta viste esa afuera sí 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 bueno 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 fenómeno entonces vamos a hacerlo rápido no está bien no hay problema tranquilo no pasa nada cómo estás cómo estás vos bien todo bien todo bien ya ya vamos ya vamos a hablar de Lucas de su debut de su debut y el número y todo eso empiezo con las preguntas de quién aprendiste el oficio el oficio lo aprendí yo a los tumbos como quien dice o sea a mí siempre me gustó la mecánica y y de chico me desarmaba todo armaba y empecé a trabajar de muy chico en un taller en un taller mecánico y bueno ahí aprendí ¿de acuerdo? en ese tiempo arreglábamos flotas de taxi camionetas de que hacían reparto de de pan de éramos como 8 trabajando y atendíamos flotas de taxi y yo podía sacar una tapa de cilindro estar sacando una tapa de cilindro y me decían bueno terminaste anda a lavarte las manos y vení a lijar acá y tenía que ir a lijar un guardabarro porque eran los taxi que tenían que salir a trabajar entonces todo el tiempo era continuamente me acuerdo en ese tiempo hablábamos había Renault 9 Renault 11 todos esos autos 504 no sabés cómo entraban y salían en ese taller pero ahí la verdad ahí es donde yo arranqué en ese taller y pero qué mejor aprender inclusive con el con la presión de que es urgente había que elaborar rápido no aparte no no te voy a te voy a contar algo me mandaba el dueño me mandaba me decía andalo del Tano y yo cuando me decía andalo del Tano yo decía no tengo que ir a lo del Tano el Tano tenía una panadería y tenía tenía vehículo tenía baqueano no la dirección no sabés lo que era claro y mirá de 10 veces que me mandaba de 10 veces que me mandaba 8 me metía en la zanja con el baqueano porque yo siempre fui flaquito viste y la dirección no sabés lo que era yo tenía 13 14 años tenía viste y me mandaba a buscar era 4 o 5 cuadras no no era terrible la verdad la verdad igual igual fueron experiencias buenísimas porque te hacen empezar desde abajo ¿entendés? sí, sí te hacen empezar así está bueno está buenísimo sí ¿quién te hizo hincha de Chevrolet? hincha de Chevrolet me hizo bueno yo a mi papá no lo tuve y bueno fue la persona que prácticamente me crió mi vieja mi papá postizo mi papá postizo bueno él me crió desde que yo tenía 2 años y bueno de ahí para adelante un día se compró una Chevy y a mí me encantaba era naranja encima era naranja naranja 4 puertas 4 llantas serie 2 naranja la llanta naranja el paragolpes y nos íbamos a todos lados con esa Chevy yo aprendí a manejar con esa me hacía manejar a los 11 años ya me montaba ahí a que me maneje y después me llevaba siempre las carreras porque a él le gustaba y me hice hincha de Chevrolet gracias a él bien bueno viste algo te dejó ¿vives el señor? sí 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 vive no está yo bueno tengo mi hermano que tiene 12 años menos que yo yo tengo 40 él tiene 12 menos que yo y y bueno es justo es la hija de él que estamos estábamos en el cumpleaños ah mirá vos y él vive ahí en la plata tu hermano no no es la la quinta de los padrinos de la nena de él es la quinta de los padrinos bien 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 ¿cuántos años hace que estás en las picadas? y en las picadas nosotros lo que pasa es que yo siempre armé algún auto y no fue que lo seguimos lo seguimos calcularle más o menos del 2015 2016 más o menos que ya nos nos pusimos de lleno en el tema de las picadas pero siempre armé autos y hemos restaurado y todo pero no hemos venido de lleno siempre fueron autos de calle con con algunos fierros o posibles picadas ¿viste? pero de lleno de lleno el calcular del 2015 ¿y siempre fueron autos seis cilindros o armaste no hice cuatro cilindros en el año 2000 2001 hice cuatro cilindros que fueron terminados pero pero por ahí viste se quedaban a mitad de camino con el tema de de la guita ¿viste? como como es hay proyectos que que no lo llegas a terminar porque se queda un corto de dinero y bueno más en más en el 2001 y ahí fue terrible por eso te digo me acuerdo que yo uno de los chicos lo había mandado le digo che el múltiple no sirve más teníamos un múltiple que estaba un desastre le iba a comprar un múltiple y y bueno no lo podía comprar se le había complicado tenía dos carburadores para un FIA 1 y se le había complicado y tuvo que frenar el proyecto quedó ahí después lo terminó vendiendo un montón de laburo pero estaba mal económicamente en ese tiempo y bueno y y y lamentablemente cuando los vendés perdés plata este porque nunca recuperás la que pusiste si 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 este es así salvo que lo compre alguno que supo la historia real del auto no que tenga la la historia clínica si si tu primer auto de calle tuyo propio si mi primer auto de calle si tuyo propio mío propio fue un FIA 600 vamos esa FIA 600 eh lo volvía lo volvía lo lo volvía lo en el barrio no no vos no sabés ahí fue eh en el noventa y cuatro lo conocí a Daniel Faldeta que bueno fue como quien dice mi mi profesor en en todo esto que fue el que me el que siempre me guía en todo en las cosas que que por ahí no las tengo claras o algo eh siempre me me está dando una mano siempre me dio una mano siempre siempre y él me probé de todas las levas Daniel Faldeta todos los vehículos que armo los armo con leva eh y bueno el noventa y cuatro le caí un día y con una leva con la leva del fitito que quería andar más fuerte y bueno ahí caí siempre se acuerda mirá en el noventa y cuatro yo tenía catorce años ya tengo cuarenta así que mirá cuánto hace que lo conozco a Dani qué grande qué grande eh tu primer auto de carrera eh eh el el primer auto que corriste eh un ciento cuarenta y siete no no ciento cuarenta y siete ah mirá un ciento cuarenta y siete sí un ciento cuarenta y siete después el FIA lo que pasa es que siempre hablamos antes eh ahora es mucho pasó un tiempo que que antes era más la calle eh antes era más la calle vos ibas al autódromo y no era como hoy vos ibas al autódromo y estabas lleno sí pero sí sí pero en la calle antes era mucho la calle no no hoy está siempre fue estuvo mal siempre estuvo mal sí 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 uno tiene que ir al autódromo nosotros lo hemos hablado ya uno tiene que ir al autódromo acelerar un auto al autódromo pero antes como viste pibes que toque el otro antes era la calle y y bueno se armaba el auto y lamentablemente sigue así lamentablemente hay hay gente que no la entiende o sea cada uno es responsable de sus propios hechos sí 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 eh eh uno eh como como medio de comunicación eh tiene que decirlo no corran en la calle ta 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 después si te dan bola o no ese es otro tema viste porque eh eh hay un punto hay un punto en que eh más de una vez dije lo sigo diciendo para qué lo digo si no me dan bola viste pero bueno eh a alguien capaz que le le sirve viste no no te doy un claro ejemplo eh yo cuando bueno la el el que me crió mi padrastro él siempre me decía no presté las herramientas me decía no presté tus herramientas porque él me había regalado un montón de herramientas me decía no presté tu herramienta que cuando vos no tengas no te va a dar nadie ¿entendés? y yo pendejo no le daba bola prestaba dejaba la herramienta tirada ¿y qué pasaba? después no tenía herramienta hoy soy más grande y hoy no dejo las herramientas tiradas no las presto si se las llevan me la traen o sea me manejo distinto pienso que son etapas son etapas que uno va pasando y bueno tiene que ir con más conciencia lo que pasa que hoy en día no hay el tráfico que había antes hay un montón de cosas que 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 no 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 juegan igual entonces bueno uno va tomando conciencia y no no ya no lo tiene que hacer obvio si por supuesto mirá yo me lo hemos hablado más de una vez acá en el en el programa este Natali y Viturro y D'Antoni D'Antoni corría contra Natali y contra Viturro en la Lugones pero te estamos estamos hablando del año no no pero aparte hay otro respeto no no hay otro respeto antes venía o sea no sé caía caía el patrullero y todos se iban y claro se terminó hoy hay otras cosas que viste se ponen a veces se ponen agredir a la policía que esto que lo otro uno sabe que estaba haciendo las cosas mal y se iba le tenía miedo hoy con el tema de los derechos de esto del otro que me pegó que los celulares y demás ya se toma de otra manera la policía si 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 de todas maneras de todas maneras este antes había menos tránsito ahora es imposible el otro día charlando con con Adriana Promonte Nene Civic dice yo me acuerdo que en la Panamericana cuando yo corría los miércoles a las 2 de la mañana no había nadie dice poníamos 6 coches y salíamos 6 coches de puente a puente pero pero paraban el tránsito porque no venía nadie ¿entendés? este una locura igual este de todas maneras porque pero fíjate que este eh eh siempre hay uno inadaptado y eso es desgraciadamente es así y y bueno es lo que hay eh Héctor contás con muy buena onda de la gente de la 15 porque lo veo porque porque he charlado con con Pablo con con el chavo este con José este eh vas a la 15 eh cuando vas a a a alguna carrera o no vas pero si les caíste bien evidentemente sí sí la verdad tengo contacto con con Pablo con todos los chicos tengo contacto con ellos no no voy seguido por una cuestión de trabajo y trabajo y bueno las las cosas de la familia y demás me gustaría me gustaría ir ir con ellos todo he ido a cumpleaños de Pablo eh Pablo ha venido vino hace dos fines de semana a mi taller que comimos eh o sea tenemos contacto con ellos y la verdad yo los aprecio un montón a él a Paul es más creo que están mirando me parece eh a él a Paul a Chavo a Omar le vamos a mandar un saludo muy grande si están mirando les mandamos un saludo muy grande porque eh yo también tengo muy buena onda con ellos y ellos la tuvieron conmigo este en algún momento este es más Pablo hasta me tatuó Pablo vino para mi taller tengo muy buen trato con ellos la verdad los aprecio un montón eh aparte siempre siempre viste cuando van al autódromo ellos son la verdad se re brindan con nosotros si si aparte bueno tenemos en común amigo Jorjito Jorjito Repeto también claro eh así que bueno siempre 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 están apoyándonos bien bien escúchame hace una cosa está cerca de la mesa anda a agarrarte un sanguchito y tomate una cervecita no ya comiste ya comiste ya comiste mira aproveché a alejarme porque si no sigo comiendo no me digas este eh yo voy a hacer una pequeña una pequeña tanda dale y enseguida y enseguida vuelvo porque voy a buscar algo dulce eh ah pero ah ves ahí está son son dos tanditas espérame espérame ahí va dale dale y también siempre de el cuarto de villa distribuido a la de Cuyo Santa Reina del campo a su mesa también productos congelados avenida Villegas 1163 San Justo 4484 7390 44847390 La Reina sinónimo de calidad en el corazón de San Justo JCS Alineación al pie del cañón mecánica integral centro de reparación y venta de llantas de calle y deportivas venta de neumáticos alineación deportiva Mosconi 2084 y Villegas frente a la plaza del cañón teléfono 44820463 Ey somos el famoso JCS Alineación H2OIL en Lubricentro del Oeste Intendente Grant esquina Leandro N. Alem 13 años en la misma esquina Los Amaran Whatsapp 1162190743 buscaros en Facebook como H2OIL Atención Zona Oeste Lavadero Fortnite Lava Autos Kiosco Buffet Wi-Fi Avenida Yrigoyen 390 esquina Vicente López Morón Por Vicente López entra tu vehículo sucio Por Yrigoyen sale una belleza indescriptible Una perfecta combinación de naturaleza aire puro y confort para un buen descanso Complejo de Cabañas Rancho Grande San Marcos Sierras Córdoba Atendido por sus dueños Contactanos al Facebook Etel Rancho Grande Celular 15 613-61377073 Acordate Descanso es igual al Rancho Grande Escucha Motores Andreucci Competición Avenida San Martín ¿Eh? 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 Están matando ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿No? ¿No? Bajate la aplicación de los autódromos Picadas a Picadas a Búscala en el Play Store No, ¿qué puso? Bueno, acá estamos de vuelta Acá estamos de vuelta Este A ver Esperame un cachito que A ver Ahí lo tenemos de vuelta a Héctor que viene masticando Mirá vos No te dio el tiempo No te dio el tiempo No, no Fui a tomar algo Bueno, bueno Este Sí Yo acá Estaría Tengo la garganta media Ronca Sí Para tomar algo Necesitaría un whisky pero mi señora no me sirve No No tomo nada Yo Sí Eh Para correr ¿Qué preferís? No Antes que nada Vamos a hablar de Lucas Tu hijo Sí Lucas Eh Debutó este año Corriendo con su propio auto El Chevrolet 400 Sí Este año Yo debutó con él Sí, sí, sí Sí, exacto Yo vi Una muy buena tirada De él ¿Vos te acordás El tiempo? Sí Había metido 988 Creo que metió 988 Y salió en cero Salió en cero Sí, 988 Creo que Mirá vos lo que sirvió El haber estado siempre al lado del viejo Y mirando y observando Y estando y teniendo el auto Eh ¿Cómo sirve todo eso? Que uno Uno No se imagina, ¿no? Pero ¿Cómo sirve? Sí Aparte No, no Yo lo llevaba Lo llevé siempre conmigo a las picadas Siempre Siempre Él de chiquito Pero de chiquito Estamos hablando de Recién había dejado los pañales Y él Venía conmigo a las picadas Yo me lo llevaba al autódromo Nos quedábamos Desde el sábado para el domingo En el autódromo Cuando había En la plata, ¿viste? Que era siempre la final Que se hacía siempre la final en la plata Él venía conmigo Así que Siempre con el tema de los autos Mirá vos Y las picadas Nosotros íbamos a los 300 libres Cuando eran allá En el pico Sí Y él de chiquito Así arriba del muro Se ponía a mirar, ¿viste? Y Y aparte estos últimos años Estuvo siempre pegado Con el tema de Del semáforo Y demás Hizo muchos amigos Ahí en el autódromo Así que Siempre estuvo rodeado Del tema de los autos Muy bien Muy bien Cuando hizo la buena tirada esa Les mandé un saludo Y ustedes me mandaron Una foto Que se sacaron La verdad que estaba atento yo Y quería Y lo felicité Porque Sé lo que hay Atrás de ese número Sé todo el esfuerzo que hay Todo el cariño que hay Sí, la última tirada Metió 9.50 con 1 La última tirada ¿Viste? Cuando te mandamos la foto Metió 9.50 con 1 Que ahí O sea Ahí ya el auto Como quien dice Ya lo Encontramos todo Lo que Lo que nosotros queríamos La idea de nosotros Era hacer el auto Para la clase 6 Para que haga 9.50 El auto nosotros queríamos Que haga 9.50 Que esté un cachito Sobrado Sí Cuando Metimos 9.50 con 1 Vos lo sabés Saltábamos Nos miraban Nos miraban todo Hay un video Encima hicieron un Un GIF GIF No sé cómo se llama Un GIF Sí Lo hicieron porque Estaba Mauro y yo Los dos estábamos saltando En la largada Y bueno Salieron los Salieron los memes Salieron todo Pero estábamos saltando En la largada Porque Logramos lo que queríamos 9.50 Y No No aspiramos A A que el auto Haga más Porque No podemos No no Te soy sincero No podemos Por una Por la situación económica Y no Yo Le expliqué Y le inculqué A Lucas De que De que él tiene que Disfrutarlo al auto Claro De que tiene que ir Y disfrutarlo No ir a volverse Loco A Nosotros queríamos Hacer 9.50 Que sabíamos que Con el motor Que armamos Lo podíamos hacer Lo hemos hecho Con la Chevy Nosotros me llevamos A meter 9.36 Llevamos a meter Con la Chevy Con pistones Biel originales Válvula original Todo el motor original Girábamos 6.500 vueltas Y más de ahí no Porque ya era una bomba Claro Y Llevamos Un par de veces Lo giré De 7.000 Eh Me llevamos a meter 9.36 Sabíamos que con este motor Que armamos Con todos los elementos Un juego de biela Un juego de pistones Todo nuevito Teníamos que meterlo Nada más teníamos que esperar A que el auto salga bien Y demás Sí En la última Esta última fecha No tuvimos No tuvimos un buen parcial De abajo Que ahora cambiamos De llanta Como ves Cambiamos de llanta Y Furia Nos prestó Un juego de llanta Como para probarlo Y así que Bueno Queríamos ir Esta fecha Ya lo teníamos Arriba del trailer Todo para Para ir a correr Y Se superó ¿Verdad? Sí Ya teníamos Ya teníamos Todo cargado Para ir Y bueno Ya Ya lloviendo Lo bajamos Y lo guardamos Nos queríamos morir Pero La verdad que Llegamos a lo A lo que queríamos Queríamos tener un auto De esa clase Y prolijo Y está La idea Está muy bien Está muy bien Lo que decís vos De que Que le decís a A Lucas Para que se divierta Y para que No tenga el peso De la competencia Fiera Cuando ya Se convierte En un sufrimiento Porque Claro Cuando vos sos Tan competitivo Hiciste una cagada Te pasas toda la semana Mal Y en realidad Terminas sufriendo En vez de divertirte Y De que sea un hobby Y para despejar la cabeza Y de paso Darse el gustito De acelerar ¿No? Claro Eso también vale ¿No? El hecho de acelerar Pero Está muy bien Pero Lucas Está muy bien criado Loco Lucas Yo ya te lo dije Un montón de veces Es un chico Que es muy educado Para la edad que tiene Muy 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 ubicado Muy Y aparte Te da bola Y eso Está buenísimo Vete Eso está buenísimo Sí Siempre fue criado Entre gente grande Y sabe 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 escuchar Viste Eso es lo principal Que siempre le inculco Yo que él sepa escuchar Y más que nada Sepa sacar las cosas Las cosas buenas Y las cosas malas Viste De todo Porque está bueno Aprender todo Las cosas buenas Y las cosas malas Saber que no hay que hacerlas Claro Claro Seguro Así que Che Este Eh ¿Qué te gusta más? Correr con Con lisas O con radiales? Mirá Eh Me gusta Con las Con las dos Con las dos cubiertas Me gusta Con la black Me gusta más que nada Por el tiempo Pero con la radial Me gusta Porque Es el show Viste Haces el quemaquema Y demás Bueno Ahora El de Lucas Lo vamos a armar Para hacer Para hacer La clase 5 Radiales Entonces va a poder Quemar gomas Para divertirse Como te vuelvo a repetir No, no Para divertir Claro Más que nada Como para que Lo pueda disfrutar Y yo lo disfruto También a él Verlo correr Me dicen A mí Che ¿Te vas a subir? No Le digo yo O sea Por ahí me subo Sí Alguna tiradita Pero Ya está Él es más pillo Con el tema Del Del Semáforo De los De los tiempos Y demás La tiene La tiene clara Con eso Ahí está Y cuando se baja Y cuando se baja ¿Te tira algún dato De lo que hizo el auto? Sí Sí Él siempre está Me dice No porque yo Corté Levanté Venía 6.000 Siempre me pasa todo Parece una computadora Del auto Entonces Bueno Me reflejo mucho En lo que Él me dice Del auto ¿Viste? No No me tengo que estar Volviendo loco Subiéndome yo Para saber Qué es lo que hace Ni nada Lo conoce Y sabe Sabe interpretarlo Al auto Claro Claro Bárbaro Bárbaro Che Un amigo De las picadas Sí Amigo de las picadas Un amigo Que haya salido Sé que tenés un montón Sí Pero Tirá uno Porque Yo cuando estaba Haciendo Esta Esta pregunta Dije Me va a decir 250 Pero bueno Tengo Tengo un montón Pero Te digo La verdad El primero Jorjito Repeto Jorjito Repeto Que bueno Que empezamos A parar juntos Ahí Bueno Hicimos amistad Y bueno Después Bueno Un montón Un montón De gente Que fui Conociendo Ahí en el autódromo Que la verdad Que Un montón De gente La verdad Que se ha brindado Y demás En cuanto A Ayudarnos Ponerle No sé Una herramienta Igual Yo me llevo El taller Entero Cuando voy Con la camioneta ¿Vos viste Mi camioneta? Sí Bueno Yo me llevo Todo No, no ¿Vos viste Cuando yo me llevo Para prender fuego ¿No? También Sí Lo he visto Lo he visto Pensaba que era Un incendio Y era Y era un Barril De 200 litros Exacto Con llamaradas Hasta Más o menos Dos metros Y medio Sí Me decían De la torre Me decían De la torre Pájaro Dejá de tirar Leña Que vas a prender Fuego Los cables Sí Yo estaba En la torre Claro Pero Vos sabés que Algunos Agarran Y hacían cara ¿Viste? Algunas Algunas mujeres Pasaban por ahí Y hacían cara Como Como viste Como del humo Cuando empezaba A prender Cuando empezaba A apretar El frío Sabés como Estaban Todo alrededor Del tacho Pero me acuerdo El frío Que hacía Esa noche Era impresionante El frío Que hacía Sí Sí Este Eh Jorjito Repeto Me dijiste Un piloto Referente Te estoy cagando La vida ¿No? Con las preguntas No 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 Un piloto Referente Sí Eh Referente De la marca O Un piloto Eh Eh De las dos cosas Puede ser Mirá O De las picadas Y Y Y no importa Que sea de la marca O O O O De los primos O O que sea De los cuatro cilindros Fiat o Volkswagen Eh No sé Este No sé O Y si no Y si no Perdón Perdón Y si no Eh Un piloto De circuito Y Moura 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 Vos sabés que Al club venía La 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 mujer La segunda mujer De Mouras La viuda Con la hija Y venían al club Cuando nosotros hacíamos Los encuentros En frente a Aeroparque Eh Habíamos hecho Una linda amistad Y Y bueno Este Y Mouras Eh Me enteré Cada cosa De Moura Que Eh Eh Contado por ella Y mirá Lo tengo que contar Moura Mouras Venía acá Corría Que se yo Cuando volvía Carlos Casares Abría El baúl No decía Nada Eh Abría el baúl De De Del auto Y lo llevaba Lleno de zapatillas Por ejemplo Porque ayudaba A todos los pibes Pobres de la zona Eh Pero él Calladito No decía Ni a Callado Si 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 Un tipo bárbaro Un tipo bárbaro Y se mató Con el huevo El huevo Era de acá De Morón Este Y bueno Que va a ser Es lo que hay Desgraciadamente Eh Tu mejor tiempo Mi mejor tiempo 9.36 9.36 9.36 Fue nuestro mejor tiempo Muy bien Muy bien Eh Vos Eh Eh Trofeos Muchos Pocos Tenemos Tenemos Varios trofeos No tenemos Campeonato Pero Tenemos Varios trofeos Bueno Está bueno Si no se compran ¿No? Campeonato Campeonato No tenemos Ahora vamos a apostar Vamos a apostarlo A Luca A Luca Le estoy poniendo Todas las fichas Bien 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 Si larga Como viene largando Este A tiempo declarado Si La última La última fecha La última fecha No Mirá Las La última fecha No Las dos anteriores Llegó a la semi O sea Está siempre Ahí La La primera fecha Se nos dobló Una varilla Del embrague Se dobló La varilla Del embrague Y Después la última Se adelantó Pero se adelantó Porque Claro O sea Uno de los chicos Le dice Che ¿Por qué no No lo esperaste? ¿Cómo te vas a adelantar? Lo que pasa es que Metió 9 No había más 9.50 con uno Y justo tocó Con el muchacho Este Acosta Acosta El del Falcon Sí Y ese muchacho Recontra parejo Metió Había Había metido 9.53 9.52 9.55 Y era Vos sabés Como era Le dijo Le tenía que salir fino Porque si no No le iba a ganar Y bueno Le quiso salir Le quiso salir fino Y bueno Se adelantó Pero bueno Está bien Hizo una jugada Que es válida Y que está bien hecha Está bien hecha Sí Salió mal Salió mal Pero no importa Salió mal Si hubiera salido bien Por ahí estábamos festejando Pero Claro Claro Y bueno De eso se trata Claro Totalmente Eh Justamente Vos Corrés Para ganar la clase O para Hacer un tiempo No, no Yo corro para Para ganar la clase Perdimos O sea Perdimos Un par de fechas Con el auto de Mauro Queriendo Queriendo hacer un tiempo Y teníamos un problema Teníamos un problema En el En el motor Sí Después lo terminamos Descubriendo Eh Teníamos un problema En la leva Eh Habíamos tenido quilombo Con el aceite Y demás Se nos había soplado La junta Bueno Tuvimos quilombo Con la leva Y cuando nos dimos cuenta Perdimos como Tres fechas Renegando Viste Tratando de hacer un tiempo Y bueno Cuando volvimos Todo para atrás Lo desarmé Lo revisé todo Y bueno Era la leva La hicimos de nuevo Y bueno Ahí funcionó Pero Yo con Mauro También Viste Yo armo el auto De Mauro Marchendo Sí, sí Y El chevrón es verde El chevrón es verde Ahora ya está armado Y la idea es ir a hacer la clase 9 Viste Y hacer la clase 9 Eh Para O sea Puertas adentro Como siempre digo Yo No No me gusta Por ahí tirar un tiempo O demás Nosotros queremos hacer la clase 9 Por ahí después vamos Y hacemos Hacemos 970 ¿Entendés? Pero hasta encontrar El tema de la patinada Esto Lo otro Pero Está todo cuadrado Para que baje los 9 El auto Es la idea Hacer la clase 9 Cómodo Claro Y bueno Lo Lo tenemos ahí Eh Ahora mandé a hacer una junta Y ya esta semana Porque soplamos la junta Esta semana Ya lo Lo armo Y vamos a ver Si podemos llegar a ir Para el sábado Para hacerle una prueba Para el sábado que viene Viste Que hay fecha Si, si, si Si, si Eh ¿En qué lugares corriste? Eh Corrimos en La Plata En Avellaneda Y en el Galvez Y en el Galvez En el interior Al interior No fuiste nunca No, no Al interior No fuimos nunca Estábamos Eh Habíamos estado charlando De ir al interior Pero Pero No se daba Porque la verdad O sea Teníamos Teníamos que ir Un grupo Y Y bueno Teníamos que cerrar bien Que sea todo un grupo Para ir Si, si Yo te entiendo Para no ir Para no ir solo Viste Y demás Para tener Para tener Con trincante Porque Ustedes ponen Todo el esfuerzo Y toda la guita Y que se yo Y de repente Van a A A un autódromo Y te agarra Un 147 Y te rompe El traste Por decir Por decir Si, si, si Y es Y es injusto Si, si, si Porque pesa Eh Eh Menos de la mitad De 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 lo que pesa tu auto Porque Tiene Viste Un montón de cosas Que Y es lógico Que ustedes tienen que correr Con pares Y Si, si Y es lógico Es lógico Este Ahora yo Por eso nosotros Nos gusta armar Armar el auto Casi justito Para la clase Porque Nos gusta cortar Viste O ir recontra caído No 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 me gusta No me gusta eso Ni a mí Ni a Lucas A Lucas no le gusta No le gusta saber nada Eso Él está recontento Con el auto Así como está Él no quiere Él no quiere Ni que baje Un tiempo más Él no quiere Dejar así Yo le digo Le cambiamos la llanta Vemos a ver si hay pisada Y a ver si podemos arrimar Los 940 Para mí El auto Baja los 940 Porque hizo un parcial De 2-2 O sea Tiene que ser Por lo menos 1-80 O sea Tenemos 20 números Ahí flotando Que De la patinada Que Se solucione Y metemos 1-30 Claro Pero bueno Él quiere Que quede ahí ¿Entendés? Porque la 950 La corre a fondo ¿Entendés? Y no tiene que estar cortando Me dice Bueno Vamos a probarlo Con la radial Para la 5 Eso es mejor Héctor La verdad Que Es mejor Que él pase acelerando No frenando Porque Es muy peligroso Es muy Vos lo sabés Sí No me gusta Sí No 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 me gusta Así Viste Frenar mucho Todo eso No 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 me gusta No Seguro Seguro Oíme Esta pregunta Es Es Capsiosa Me gustó la palabra Capsiosa Capsiosa No ¿A quién? Pero mirá lo que te digo De la De los De los Team competidores ¿A quién le confiarías El armado De tu motor? Ponele que vos no lo podés armar Sí Porque Por suerte Estás hasta la bola de laburo Sí Sí ¿A quién le A quién le darías El armado Del motor tuyo Del motor mío Y hay A A dos personas A dos personas Me gustaría A A Mosquito A Pianca Y si no Andreucci Las dos Las dos personas Que 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 confiaría ¿No? Sí Sí Hay varias personas Que Que también Está todo Está todo bien Pero son Dos Dos personas Que Andan Re contra bien Con Chevrolet Y Y aparte Bueno Tengo buena Muy buena onda Con ellos Sí Aparte Son buena Gente Sobre todo Son buena Gente Antes que Antes que Preparadores Son buena Gente ¿Viste? Eso es Viste Es La tirada De tu vida La tirada De mi vida Siempre Sí Siempre hay Una tirada Que Fueron ¿Te acordás Que se hacían Los desafíos En Lo hacía Germán Bernotti Sí Sí El Big and Sí Bueno Era Era Los dinosaurios Era No me acuerdo Era Ah no Eso Eso lo había hecho Schneider Los dinosaurios No No Era No No Lo había hecho Bernotti Pero era Bueno No me acuerdo Era Era De De los autos viejos Era todo autos viejos Porque era Contra la escuela Contra la vieja escuela Y después eran Los autos viejos Como quien dice Sí Y bueno Me tocó Me tocó Contra un Falcon Porque siempre O sea Te pones Viste Un Ford Y un Chevrolet Claro Y Y me tocó Contra un Ford Que Que bueno La primer tirada O sea Cuando Apenas Me pasaba Que me tocaba Que tenía que ir A correr con él Vino Un amigo Y me dice Un preparador Un muchacho Un preparador Y viene y me dice Te vas a cagar a palo Me dijo Y le digo Bueno Pero La tirada La tengo que hacer Vos sabés que Las tiradas Hay que correrlas Se puede Se puede Delantar Puede pasar cualquier cosa Se le puede Errar un cambio Lo que sea Yo Le voy a correr igual Y Bueno Hice la primer tirada Y le gané yo La segunda tirada Me ganó él Y la tercera tirada Me acuerdo Abrí la presión De la nata Porque sentí que arriba Se quedaba un poquito Abrí la presión De nata Le di como un kilo más Bajé a 11 libras La goma Que iba Como digo yo Como chorizo En Fuente Loza Y No sabés Cómo iba La Chevy Moviéndose Y Claro Salí yo Le salgo Le salgo Adelante Él se duerme Un poco Le salgo Adelante Y cuando El Falcon Superaba La potencia De mi auto Vos ya lo escuchabas Al Falcon Que gritaba No No sabés Lo que era Y Claro Cuando salí Se ve que Se puso loco Y lo conectó Todo Y se arrancó A patinar Y la Chevy Salió Con Salió Salió bien Y ganamos El desafío Ganamos El desafío Esa tirada Fue Fue Una de las De las que Más me marcó Y bueno Después La ganada De la clase Viste Y así Desafío Ves que me he subido Al auto de Mauro Salimos segundo Con el auto de Mauro Me dice Dale Correla vos Correla vos Y me hacía correrla a mí Y salimos Y hemos salido segundo No Pero esa fue La que más La que más me gustó La que más me marcó Qué lindo Ahí está Mirá Justamente No, no Encima Fue una charla Porque Hacemos la primer tirada Hacemos la segunda tirada Y se arrima Y me acuerdo que Si vos No pasabas el cartel Viste el cartel De la alargada Hasta el cartel Vos si te pasabas del cartel Ya tenías que ir para el fondo Pero si Uno de los dos se adelantaba Y frenábamos Antes del cartel Era como que Le dábamos la tirada Al otro ¿Entendés? Entonces Hacíamos Y Y este muchacho Me acuerdo Yo estaba sentado En el guardabarro De la Chevy Me día como dos metros Viene y me dice Si me llevo a adelantar ¿Me das la tirada? Y le digo Sí Le digo ¿Vos me das la tirada? Sí Y me dice Nos dimos la mano Y bueno Fue así Después lo fui a saludar Pero no estaba ¿Viste? Pero Bueno Fui a saludar Más que nada Porque fue algo de caballero Claro Salimos Salimos los dos bien Todos Ninguno se adelantó Y bueno La tirada fue limpia Está bien Está bien Está muy bien Justamente En la contraposición Otra palabra que me gustó Mirá Contraposición Un día para olvidar Un día para olvidar Sí Un día para olvidar Fue un día que rompimos en La Plata Se me Venía en cuarta 7000 A 7000 vueltas venía Porque ya no tenía más Sí Cuarta 7000 Y sentí una explosión Y se metió casi el cardan Hasta adentro Se dobló el cardan Se arrancó la caja para atrás Y se metió El piso Me quedó a 2 centímetros del codo El cardan pegó Tenía la cadena puesta Todo Pero se dobló el cardan Parecía una Z Ese día la verdad Sí Nos asustamos Por Más que nada Por Por cómo quedó Lo que podría haber pasado Nada más Claro Se podría haber lastimado Sí Sí Nos podríamos haber lastimado Pero Bueno La verdad Salió Salió todo bien No pasó nada Rompí la caja Arranqué la carcasa Se dobló el cardan No quedó nada ¿Viste? Pero bueno La verdad Ese fue el día Para olvidar Aguantame Eh Y seguro Que es para olvidar Seguro que es para olvidar Aguantame un cachitito Pero un cachitito Esta es más corta Esta es más corta No te da tiempo Gritá Que te traigan algo Si vas y volvés No llega No pasa nada No pasa nada Aguantame un cachito ¿Eh? Sí Que Vos sabés lo que soy yo Haciendo esto Mamá mía Igual que yo Sí Pero a mí A mí Me quiere llevar Canal 13 ¿Viste? Ahí está A ver Esperá Ahí está Esperá Esperá Seguridad Y la de tu familia No tiene presión Tener una cámara de seguridad En tu casa Desde tu celular Seguridad Pude Cámaras Demos DBR Tener un contacto Al 1161245684 Recordalo Tu seguridad No tiene presión No dejes que el aceite De tu motor Pierda densidad Más vale prevenir Que arreglar En San Justo Lubricantes Dona Limpieza de inyectores Servicio de correas De distribución Mecánica general Tarjetas de crédito Y débito Monseñor Mufano 2572 Teléfono 44840613 44840613 Whatsapp 11 5813 1479 Rotulados Cartelería Floteo de vehículos Polarizados Diseño gráfico Impresiones Avenida Gales 1173 Puerto Madryn Tu próximo proyecto Lo armamos nosotros Taurus Motorsport Mecánica Electricidad Preparación Cuarto de milla Guayaquil 3881 La tablada Whatsapp 1153 7701 18 11 64 78 47 81 Confíanos Tu proyecto Tu instrumentaria Es una tarjeta de presentación Los monos racing Hacemos remeras, gorras, camperas, chalecos De alta calidad Tu taller o empresa debe estar bien vestida Los monos racing Renacimiento 2423 Villa de Mayo, Buenos Aires Whatsapp Whatsapp 11 6883 1981 Cuidamos siempre La calidad La atención es personalizada Y manejamos excelente tiempo de entrega Bueno, aquí volvimos Y acá estamos de vuelta con Con Héctor Que se está sacando una radiografía No, parece una ecografía De Ahí está mejor Ahí está Parece Es una ecografía Sí Decime Héctor Qué buenas que fueron las dos Respuestas La de La tirada de tu vida Y la de Lía para olvidar Decime Ficha técnica De Lo que se pueda decir No 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 te pido los secretos Pero ficha técnica De la De la Chevy De la Chevy De la Chevy Nosotros tenemos Un 48 Ida El carburador Un 48 Ida Español Múltiple De BNP No me digas Ah No me digas Que se me cortó Hola, ¿ahí me escuchás? Sí Ahí estás Ahí estás Ahí estás ¿Me escuchás a mi voz? Qué lástima Vos me escuchás Héctor Ahí está Ahora sí Ahora sí Bien Bien Bueno Hacé la parabólica Ahí está Ahí está La ficha técnica Me decías Sí, sí Bueno Usamos un 48 Ida Español El múltiple De Tano Víctor De BNP Las tapas Me las mecaniza Javier Antonio Y después Las leo a Daniel Faldeta Después usamos Un embrague de Maxi De Maxi Embrague Ajá Y no mucho más Después la caja La caja se arma acá En el taller Eh El motor está entero Armado acá La suspensión Toda armada acá Elástico Después todo el resto Es todo de acá Del taller Bien Lo que se hace de afuera Es Es solo Las tapas Las levas Y bueno Múltiples Porque son de caño Y Y bueno Me los hace El Tano Víctor Sí, sí, sí Después El auto se arma Entero acá En el taller Aparte Está probado Que son buenos Los BNP Así que Sí, sí, sí Sí, sí Y Sí Y el 400 El 400 Está armado De la misma manera Está armado Con una tapa De Javier Antonio También que nos hizo El 48 Fue sustraído De la Chevy Eh Y bueno Leva de Daniel Faldeta También Después Todo el trabajo Fue todo Enteramente Yo con ese auto Me iba De vacaciones Me ha ido Varios años De vacaciones Con ese auto Con el Chevrolet 400 Ah, mirá Yo lo tengo Del 2000 Del 2007 2007 2008 Creo que lo tengo Al auto Y yo se lo regalé Al Uki Era un auto Completamente de calle Un auto de calle Claro Así que Bueno Después fue Transformado En lo que es hoy Y ya Ya es un auto De picada Ahora vamos a ver Si hacemos la jaula También la vamos a hacer En el taller De la jaula Bien Bien Todo Trato de hacérmelo Todo yo Es fundamental Que la Que tenga jaula Aunque parezca mentira Te salva Loco Te salva la jaula Si, si Es más Mirá Hoy me vinieron A traer Me vinieron a traer El matafuego Del taller Y Y ya estuve Averiguando Para Porque le voy a hacer Todo el circuito Yo Bien Hace un par de años Que armaba Armaba Un auto Un auto Del TZT ¿Viste? Turismo sanal En tierra Era Si Chevy Falcon Valiant Torino Eran 12 15 Autos 25 Con toda la furia Pero era linda Categoría Y Y bueno Ahí Te pasaban Un Un Como es Una especie De De reglamento Y cosas Y Bueno Ellos necesitaban Matafuegos Necesitaban Toda la cañería Hecha Y bueno Yo Lo voy a hacer Porque Por una cuestión También de que me gusta Que esté todo prolijito Y esté hecha Todas las cosas Pero Bueno Lo voy a hacer Lo voy a hacer Con el matafuego Con Ahí estuve brigando Para hacer con el de Hallon ¿Viste? Que no es nocivo Para el tema De las piezas Y todo Porque vos calculás Que agarrás El 48 Con el Con un matafuego Común No sirve más Hoy vale Vale arriba De 100 mil pesos Un carburador De esos Sí 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 Así que Bueno No Tratamos de siempre De hacer todo Todo el tema De que esté seguro El auto Seguro Está bien Está bien Héctor Estamos llegando Al final Este Pregunta Dos preguntas Que son Incisivas Esta es otra palabra Que me gusta Incisivas ¿A qué le tenés miedo? En la vida En la vida ¿En la vida? Sí 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 Mirá Miedo Lo he tenido Hace Mucho tiempo Y bueno Hoy se me está cumpliendo Ver a mi hijo crecer Y Y Y Verlo ya hecho un hombre Y Y Y poder verlo correr Que Que es lo que a mí me gusta Lo que a él le gusta Entonces El miedo mío Era no verlo De De esa manera Sí Bueno Y que pueda tener Lucas Hoy Está 100% Metido en el taller Y Y Se está forjando Acá en el taller Él Entonces Bueno Como que Se está volcando Todo Todo lo que yo hago En eso Entonces El miedo mío era Que No llegara a ver eso ¿Entendés? Y hoy Se me está cumpliendo Sí Después Bueno Del tema de trabajo Sabemos que siempre Siempre Si hacemos las cosas bien Y somos responsables Lo El trabajo Lo vamos a tener Seguro Seguro Eh Decime Eh ¿Él labura En el taller? O sea Agarra un auto Lo hace Él Directamente Él está trabajando Conmigo Eh Él Siempre estudió ¿Viste? Siempre Yo lo aboqué A que estudie Sí Y recién Hace Hace un año Y monedita Que está Que está de lleno Conmigo en el taller Después que dejó el colegio Eh Ya Ya se Se empezó a trabajar Conmigo en el taller Entonces Todavía no tiene La experiencia Como para hacer un auto Pero yo por ejemplo Yo lo mando a cambiar La relación del auto Y él va Eh Lo levanta Saca los palieres Saca la relación La cambia La vuelve a armar O sea Él todo eso Lo hace Tiene que sacar El motor del auto Lo saca Tiene que sacar La caja Va Se lleva las herramientas Y sabe que es lo que tiene que hacer Por ahí Si lo manda a sacar Un múltiple De un No sé De un Corsa Por ahí se va a volver loco Pero todo lo que corresponde A los autos viejos Él Como que Ya Lo tiene ¿Viste? Sí En mi taller Yo no En mi taller Yo no hago Hago muchos autos viejos Yo Mucha Restauración De De chata Bajarlas Esto Reformas Y Y bueno Ahora estoy Estoy armando También Dos Dos Ford También Estoy armando Ajá Mirá Ahora se me acopló Otro Ford Más El Fire Ya se termina Estoy esperando el casco Anderucci también Anderucci tiene Dos Falcon Sí 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 Lo vi A Cristian Sí El de El de Bueno Tiene un Ford Que es El El Mustang Que es de De Ay De Quique De Quique Un Ford Tan marrón Que le dicen El motor Y después Falcon Blanco Maronia Claro De Claro De Maronia Este Sí Un Ford Un Ford Un Ford Sí 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 Este Y bueno Es Es así Es lindo Es lindo Es lindo verlos andar bien Y es lindo ver Que Lo lindo es ver que La que invertiste Dio resultado Cuando no da resultado Decís ¿Para qué puse? ¿No? Sí 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 Es así No No Aparte yo pienso que Que también Eh Va Hoy en día El tema El tema del dinero ¿Viste? Hay mucho Muchas limitaciones Ahí con eso Sí 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 Hay muchas limitaciones Va Va todo Más de Más de a poco Yo Ahora hay un Ford Que lo estoy armando Y el muchacho me dice Te llevo el auto Y lo desarmás Digo No No Comprá 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 todas las cosas Comprá esto Comprá Le di una lista Una vez que tenés todo comprado Ahí sí lo vamos a desarmar Pero vamos a ir Por un paso grande Para Terminar de comprar todo Balanceador Embrague Esto Le hago toda la lista Y bueno Una vez que tenés todo Ahí sí lo desarmamos Seguro Claro Seguro Seguro ¿Qué te enoja? ¿Qué? ¿Me enoja? La lluvia La lluvia me enoja ¿No? Sí ¿Sabés cómo me pongo? No sabés Estaba re enojado El otro día Cuando llovió Y estaba más enojado Yo que Luca Estaba más enojado Yo que Luca Y viste Bueno Pero Esas cosas pasan Este Esas cosas pasan Y Y sí Molesta Molesta mucho Este ¿Qué va a ser? Pero desgraciadamente Cuando Nosotros nacimos Ya la lluvia estaba Así que Ves Amanda Sí 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 ¿Cómo está formada Tu familia Héctor? Mi familia Y yo tengo Tengo mi hijo Lucas Agustina De 12 La mamá de mis hijos Y mi vieja Y bueno Después mi hermano Tiene su familia Y ya está Ya está en su casa Pero Y Agustina Agustina es De 12 Sí Agustina Sí ¿Le gusta? Sí Le gusta Le gustan los autos ¿La ves La ves en la Copa Dama Los domingos? Y puede ser Porque Ya la otra vez Me dijo Me dijo Vos me vas a comprar Un fitito Para que yo ande ¿No? Me dice Quería un fitito Me dice No hay nada más lindo Para manejar Que un fitito ¿Eh? Sí Yo Yo Las cosas que he hecho Con ese fitito Dios mío No, no Las cosas que he hecho Sí, sí Hermoso Hermoso Sí Sí Aprovechemos Para mandarle saludos A quien quieras Sí Es todo tuyo Bueno Tengo un montón de gente Una vez Una vez se me enojó Una persona Porque no le mandé saludos ¿Viste? Una vez se me enojó Pero bueno Le voy a mandar saludos A Bueno Primero A Daniel Faldeta Que bueno Es como te dije Que es la persona Que siempre me guía En un montón de cosas A todos los chicos Nosotros tenemos un grupo De chicos Que está Bueno NASA NASA Element Que siempre nos da una mano En todo En todo lo que es tornería Y demás Y aparte Bueno En su experiencia En lo que es Mecanizado Después a Julio Mi amigo Que me acompaña A todos lados A los chicos Del taller De mi taller Que bueno Por ahí Si se tienen que quedar Un rato más Se quedan A Mati Río A Jorjito Repeto Bueno Hay un montón De gente Para nombrar Ricky el Brujo Que está Estacaba fotos En los 300 Si señor Bueno Tenemos un montón Hay un montón De gente Para darle las gracias Que siempre Nos apoya Nos apoya En todo En especial A mi familia Y a mi vieja También Que También Siempre me aguanta Con los ruidos Y todo Y bueno Y me banca En todo No tiene Cero problema Cero problema Y después Bueno Toda la gente De los 300 libras Mucha gente Que Nos ha dado Una mano En cuanto Al armado De los autos Porque 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 también Quiero dar las gracias A esa gente Como por ejemplo Javier Antonio Elveni Espinosa También Mucha gente Que no Nos ha Me ha visto Poder renegar Con algo Y Y me ha dado Una mano Cuando decir No mirá Podés hacer así O así Cristian Andreucci No No es por una Cuestión De afinidad Es gente Que Sin Sin tener Una Una obligación Vienen y te dicen Che no Mirá Podés hacer así 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 O che ¿Cómo te va? No mirá Estoy renegando Con esto Y vienen y te dicen No mirá Vos hacés así 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 ¿Entendés? Que Tienen la opción De decírtelo O no decírtelo Claro Muchas veces Me han dado Una mano Grandísima Me han dado Una mano Grandísima Entonces Bueno A toda esa gente Quiero Quiero Agradecerle Y como siempre digo Uno nunca Nace sabiendo Y se va haciendo Yo la verdad Me fui haciendo En esto Aprendiendo Y a los tumbos A como A como yo podía Y No No me da vergüenza Decirlo Que mucha gente Me dio una mano Me dio una mano Y me Me ha hecho saber Un montón de cosas Y secretos Que bueno Las puedo volcar hoy En mi trabajo Y en lo que Más me gusta Claro Claro Bueno Héctor La verdad Eh Se me pasó volando Y ya tenemos Una hora Veinticuatro De 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 Programa Este Ya estamos Eh Yo te agradezco Muchísimo Que me hayas dado La nota Que Siempre es un placer Tenerte y charlar Con vos Lo mismo que Cuando te encuentro Este Eh Charlar un rato Y Y bueno Este Así que Te invito a que Bueno Nos despidamos Este Con Con un abrazo De internet Sí Un abrazo Un abrazo Cibernético Cibernético Sí Bueno No No Muchas Muchas gracias Para mí es un gusto Hablar con vos Y están en tu programa La verdad Agradecido Siempre Siempre Me tratá De esa manera Que la verdad Es un gusto La verdad Muy agradecido No Por favor Al contrario Este Hacía una cosa Cortá vos Que yo Me quedo Dos minutos más Saludando a la gente Saludo gente Muchas gracias Por el apoyo Gracias Chao Héctor Gracias Loco Bueno Eh Les cuento Que era Héctor Gambarte Este Y que El lunes Que viene Vamos a tener A Fernando Madrid Piloto De San Nicolás De los Arroyos Este El lunes Lo vamos a tener Vamos a charlar Informalmente Con Fernando Madrid Piloto San Nicolás De los Arroyos Yo Lo que Por mi parte Les agradezco A todos Ustedes Este Les agradezco A todos Ustedes El haber Permanecido Ahí Escuchando La palabra De De Héctor Gambarte Este Pájaro Para los Amigos Y Y bueno Este Los invito Al próximo Lunes A que Vean La charla Con Fernando Madrid Les digo Que no corran En la calle Aunque sea El cuete Pero bueno Se los digo Que se cuiden Que usen El barbijo Tapabocas Este Y bueno Y Y también Les digo Que se cuiden Me voy a cenar Ahora Cuídense De los garcas Chau Chau